No sé que quieras rendirte ante los pies del maestro ahora No sé si quieres mostrarte ahora ante tu señor Y llegar hasta el punto donde las palabras no bastan Para expresarle cuánto lo amas Cuánto amas ese sacrificio que él hizo por ti Sobran palabras para expresarte señor Los mil motivos que tengo para amarte Y en mil motivos de amor Te digo que te amo Jesús Que no hay en el mundo Nadie como tú Quiero postrarme a tus pies Precioso cordero de Dios Besarte en las manos Laceradas por mi rebelión Y levantar hoy mi voz Para entregarte mi amor Pues no hay en el mundo Nadie como tú Porque si te tengo No me hace falta nada Nada, nada, nadie Quiero postrarme a tus pies Precioso cordero de Dios Besarte en las manos Besarte en las manos Laceradas por mi rebelión Y levantar hoy mi voz Para entregarte mi amor Para entregarte mi amor Pues no hay en el mundo Nadie como tú Nadie como tú Gracias por ver el video